Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Estamos en la ciudad de Atlanta, a mi espalda el estadio Mercedes-Benz, donde mañana jugará la selección mexicana de fútbol en contra de la selección de Uzbekistán. Una pobreza terrible la de Uzbekistán. México no debería de tener mayor lío, pero los líos de México no son los rivales, son ellos mismos. Y ha sido un detonante en la era de Jaime Lozano. No le han ganado a nadie que no sea de la CONCACAF. Le han ganado a la pobreza más grande del área, en una Copa Oro, donde terminó perdido con Qatar. El sábado termina empatando con el equipo de Australia y con un equipo alternativo de Estados Unidos, con un equipo alternativo Canadá en la Copa Oro, que no llegaron ni a la final, porque no lo tomaron con la seriedad que realmente tenían que tomarlo. Pero bueno, ese no es problema de Jaime Lozano ni de la selección nacional mexicana. Y la realidad es que esto ha pasado aquí. Ha pasado en esta gira, donde es la primera ya con la responsabilidad absoluta de Jaime Lozano, donde se ven futbolistas que no están ni convencidos del proyecto, ni convencidos de ser seleccionados nacionales, ni están mostrando el nivel para ser seleccionados nacionales. Y esto tendría que ser valorado, ya que se acabe el amiguismo en el fútbol mexicano, que se acabe el control absoluto de los futbolistas sobre el entrenador. Ha regresado eso, que el Tata Martino fue lo único que hizo bien, porque todo lo demás lo hizo muy mal, pero no estaba el jugador por encima de las decisiones del entrenador. Y hoy me parece que sí están, porque si tú ves el nivel competitivo de muchos de los que el sábado fueron titulares, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Alexis Vega, de verdad no están en el nivel. No están en el nivel y parece que hasta les estorba venir a la selección nacional. Y esto, bueno, pues la verdad es que no debería ser lógico, porque cuando entran futbolistas como Cortizo, como Huerta, pues se ve una dinámica diferente. Hasta el propio Raúl Alonso Jiménez, el multicriticado Raúl Jiménez, que sí ha funcionado como un revulsivo, por lo menos el pasado sábado así fue. Pues así están las cosas, señores y señores, en una gira, me parece, de mucha valoración de lo que va a ser el futuro. Pero se le queda el tiempo a Jaime Lozano. Le va a quedar, después de este partido, otros cuatro en el año, dos oficiales de Nations League, otros dos amistosos, posiblemente uno más, posiblemente cinco, y después otros tres o cuatro antes de la Copa América. Estamos hablando de ocho partidos, nueve partidos, de preparación para la Copa América, donde le han exigido, y me parece, para tener su continuidad, estar dentro de los cuatro primeros en la Copa América del próximo verano, donde se jugará también aquí, seguramente, en esta magnífica área que tiene la ciudad de Atlanta para el estadio Mercedes-Benz. Vamos a iniciar, reacción en cadena. ¡Vamos!